Pugoletre alucinado, un viaje en conexia, el tercer capítulo ha bajado, hay un poder que te manda y que te obedece, así es el título. Pugoletre alucinado, un viaje en conexión, 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 Es el reclutamiento en una pieza de aquel que sufre de vidrio, depresiones, esquizofrenia, psicólogos. Es parte de la degeneración psíquica debido a pastillas y pastillas y pastillas. Una pastilla que controla la otra y otra que activa la otra y otra que relaja la otra. Y entonces Gólepe viaja en conexión con su familia y Santerno porque quiere acabar con todas las demás drogas y quedar con todas. Una que ayuda el ansiolítico normal y la hierba para relajarse. Gólepe vive lejos, escribiendo, ¿cuáles son los libros de Gólepe? Gólepe, la perra alucinante, 2002. Madre inmundicia, 2006. Viaje en conexión, 2003. Y solitario. Gólepe es un escritor pro-pronífero, también obsesivo y vive dedicado en un estado de recursión a la escritura. Gólepe, el tipo de morir, el tipo de morir, el tipo de morir. Gólepe, el tipo de morir. Llegó a la escritura. La escritura y el tipo de morir son los libros de Gólepe. Gólepe, el tipo moriré y el tipo de morir. Gracias.